Las fechas de las cabalgatas, la cabalgata inaugural, también si va a haber la cabalgata de la gasolina, que es también lo esperado. Si ya tienes esa información que nos puedas. Sí, nosotros a raíz de que sesionamos, como yo les comentaba, en el patronato, que se pospusieron para el mes de marzo, estuvimos analizando el tema de cómo serían nuestros festejos por el tema de la pandemia, ya que en realidad se vio los casos muy exponenciales, por eso es que se debía posponer. A raíz de eso nosotros pusimos tres escenarios, en el caso de que fuera naranja, que continuáramos con naranja, que fuera amarillo o que pudiéramos brincar a verde. Sabíamos que a raíz de que se pospuso son dos semáforos. Nosotros teníamos las estadísticas de que aquella vez de naranja pudiéramos pasar a rojo, en el semáforo en el que estamos ahorita. Gracias a Dios quedó en naranja. A raíz de eso cambiaron los acuerdos también, no sé si supieron, las cosas cambiaron, la manera de que se maneja ahora los semáforos son diferentes, entonces estábamos nosotros en que pasáramos a amarillo, como ya lo estamos a nivel federal, o de que pudiera ser a verde. En el tema del amarillo, lo único que no vamos a poder tener en este año tan atípico, van a ser lo que son nuestras cabalgatas nocturnas, ni con la que iniciamos, ni con la cabalgata de la gasolina. Sería lo único que si nosotros continuamos en amarillo, es lo que no se va a tener. Todo lo demás, en cuestión de cabalgatas diurnas, recibimientos, toros de once, jaripeos, eventos artísticos, corrías formales y cabalgatas temáticas, como son la de las mujeres y la de los niños, eso continúa de manera normal. ¿Por qué se cancelan las cabalgatas nocturnas? Porque son temas que generan mucha gente, y es algo que no podemos... Las cabalgatas diurnas, comentarles que tanto las de sábados y domingos, se va a lanzar una convocatoria y también se va a regular la participación para el tema de que no tengamos mucha congregación de gente en las calles y además podemos sacarla lo más rápido posible para el tema del tránsito vehicular y podamos llegar a tiempo aquí en la Plaza de Todas la Petotera. ¿Las cabalgatas van a mantener su recorrido normal, tradicional o van a ser recortadas? Las cabalgatas de sábados y domingos salimos de Catedral, como es sabido, a las doce del día y en el tema de las cabalgatas de entre semana vamos a salir de San Francisco, aunque también se está valorando el tema de que si vamos también entre semana con cabalgatas. Es algo que en próximos días les daremos a conocer, pero sí es su recorrido normal, las de sábados y domingos. ¿Esto es por el tema de la... ¿Develación de los mojigangos ya tiene la fecha? Sí, la develación de los mojigangos, como todos sabemos, antecede a la cabalgata nocturna. Como ya no la vamos a tener, la develación de los mojigangos va a ser antecediendo a la primer cabalgata del sábado 5 de marzo. ¿Esto es por el tema de la pandemia? Sí, por el tema de la pandemia. ¿Por el tema de la inseguridad, la situación de violencia que se está viviendo, principalmente Colima Villarreal, va a haber seguridad extraordinaria? En ocasiones anteriores que hemos tenido nosotros el acercamiento con ustedes, parte fundamental o prioridad como instituto que tenemos para organizar nuestros festejos charrotaurinos siempre fue el tema de la seguridad. Se les había comentado que vamos a tener videovigilancia al interior del recinto con 24 cámaras que van a estar tanto en los estacionamientos, vamos a tener un solo acceso, que también nos lo marca el tema de la pandemia, pero ahora con la seguridad, pues más. En ese acceso, aparte de que vamos a tener los filtros sanitarios, si se van a aplicar todos los protocolos de salud, también vamos a tener arcos detectores de metales, vamos a tener las cámaras que dan al recinto ferial, van a tener reconocimiento facial, vamos a estar haciendo vuelos con drones por parte de la Dirección de Seguridad Pública del Ayuntamiento. Entonces, lo que es nuestro recinto ferial va a estar blindado, eso ya lo teníamos previsto. Sí se va a reforzar por el tema en que estamos viviendo ahorita, ya estamos en pláticas de eso, haciendo reuniones de seguridad para generarle a la población que el que venga a nuestros festejos se sienta seguro. Al igual en nuestras cabalgatas, que es algo que acontece fuera de nuestro recinto, ahí ya se les había comentado que parte de la policía auxiliar que se contrata iba a ser mandada a las cabalgatas para que tuvieran esa operatividad, junto con el Ayuntamiento de Colimia de Álvarez y de la Policía Estatal que ahora acompañada de Guardia Nacional. Entonces, creemos nosotros que todo eso va a abonar a que todo transcurra de manera tranquila. Los elementos son 120 de policía auxiliar, que son los que se contratan normalmente. ¿Son suficientes? Las cuadras regularmente tienen conflictos durante la cabalgata. ¿Ustedes qué llamado harían a que haya comportamiento en este sentido? Sí, en ese sentido, la convocatoria es muy clara, lo marca claro. Hay un reglamento de participación. Si lo comentan por el tema que nos antecedió en años pasados, a esa cuadra desde ese momento se le prohibió su participación. Sabemos que se pueden ir a otras o generar otros nombres, pero sí están identificados. Entonces, aquí vamos a ser muy claros, lo hemos hecho ya en el transcurso de esta organización. El que no cumpla las convocatorias, el que no cumpla los reglamentos, se le va a pedir que ya no participe. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, por unos perdemos todos. Entonces, si nosotros le estamos apostando a hacer las cosas bien, queremos que todos se sumen y que hagamos eso, porque son tradiciones. Pero desgraciadamente, por una cosa mala, es donde la gente ya nos critica y es donde también podemos perder eso. Nosotros vamos a ser muy claros en nuestra convocatoria, se van a regular a no más de 15 contingentes en las cabalgatas de sábados y domingos. Vamos a ver cómo vamos a tener esa respuesta de la gente y ver que no se quede nadie sin participar, también generar esa apertura. Pero hay un reglamento, ese reglamento tiene ya funcionando cerca de 6, 7 años, se ha aplicado en algunas administraciones. Ahora lo volvemos a retomar, pero en las mesas de seguridad, tanto con Protección Civil y las direcciones de Ciudad Pública Municipales, con las cuadras, con los arrendadores, con las mismas asociaciones del municipio, es donde se pone sobre la mesa, donde se amplían puntos, se quitan puntos, pero siempre se va aguardando, tanto la seguridad de la gente que nos sale a ver, como de la seguridad al interior de las cabalgatas. Menciona que ese número de elementos son los que participan normalmente, pero sin embargo, en esta ocasión, bueno, no sé si se prolonga hasta esa fecha, pero en este momento hay una situación casi extraordinaria, el tema de la seguridad. Van a seguir con la misma contratación, estamos buscando que nos aprueben un poco más, no puedo decir el monto, pero lo que sí sabemos es que antes, el 80% de los policías auxiliares que se contrataban, se ponían en los accesos, entonces ahí se perdían, se perdía mucho apoyo operativo. Como ahora solo vamos a tener un acceso de entrada y una salida, entonces ahí vamos a tener pocos elementos, y protección civil se suma, entonces la mayoría de los auxiliares van a estar resguardando la Plaza de Toros, en los callejones de las Micheladas, con los restauranteros, que también con los restauranteros ya se platicó, y se les está pidiendo el tema de que también contraten seguridad privada con empresas certificadas, o sea que también nos apoyen en ese tema, todos se están sumando, o sea también los empresarios traen su seguridad privada, entonces creo que eso se suma, y al final lo que nos va a dejar es una muy buena experiencia, y un éxito en este sector de Charo Taurino. ¿En el recinto de recibimientos cómo va a estar? ¿Se van a reducir el aforo también? En realidad en todo el recinto ferial se va a reducir el aforo a lo que nos da el semáforo que está en cuestión, en este caso si estamos en amarillo el aforo es del 75%, si estamos en verde subimos a un 95%, estamos esperando ahora domingo que cambie el semáforo, pero todo está preparado para el aforo que nos va a especificar. ¿Cuál es el aforo del recinto ferial? El aforo del recinto ferial, ¿qué te podría decir? No sé, 15, 20 mil personas yo creo, son cerca de 4 hectáreas más o menos, entonces, pero nos estamos enfocando en Carpa Casino, la zona del caballo, la plaza de toda la petatera, y los establecimientos como los restaurantes. ¿César, entonces no más de 15 bandas van a participar en los caballegatos? Está en valoración dependiendo cómo tengamos, cómo va a responder la gente. ¿Cuándo inicia la primera caballegata de Viva? ¿Sería el sábado 5 de marzo? 5 de marzo. Así es. Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. En conclusión, ¿está son del 4 de marzo? Del 4 al 20. Amigos de Archivo Digital, es la información que nosotros le tenemos completamente en directo, desde donde se origina la información. Les tenemos precisamente estos eventos, que son las corridas formales, este próximo martes 8 de marzo, 4.30 de la tarde, Uriel Moreno en Zapata, Antonio García del Chihuahua, y Leo Baladez. El próximo 15 de marzo, 4.30 de la tarde, también aquí en la monumental Plaza de Toros, La Petatera, Emiliano Gamero, así como los Forcados Armadores de México, y Antonio Ferrera y Sergio Flores. También esto como parte de los eventos, que van a estar aquí en la monumental Plaza de Toros, La Petatera. También el próximo viernes 11 de marzo, los invitamos a la presentación de los destructores de Memo Campo, en compañía de Van del Recodo, de Don Cruz Lizárraga, así como el coyote José Ángel Ledesma. Es la información que nosotros le tenemos, amigos de Archivo Digital. Continuamos con la cobertura informativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!